Tengo muchos amigos allá. Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agustín? Tanto tiempo. ¿Consejala, concejale, legisladora, legisladores, legislador? ¿Qué sos? Te cuento. Acá se dice, el cargo legislativo a nivel municipal es concejal. Pero te cuento, para el femenino, según la Real Academia Española, puede decirse concejal o concejala. Pero para el masculino es solamente concejal. Por ende, yo digo que a mí me llamen concejal porque me siento discriminada cuando me dicen concejala, porque a los hombres no les dicen concejalo. Y es muy gracioso porque se terminó armando como, dentro de las mujeres que estamos, está mitad y mitad. Mitad que quieren que la llamen concejala y mitad que quieren que nos llamen concejal. Así que cuando a mí me dicen la concejala, digo, disculpame, concejal, salvo que a los hombres le digan concejalo. Bueno, qué bueno eso porque marca, aparte, una ruptura importante con todo el discurso políticamente correcto que caracteriza, por empezar, a Cristina Kirchner. No sé si vos te acordás en la Cámara de Senadores cuando hubo un senador, ya no recuerdo bien de qué provincia, que le dijo señora presidente, y dijo, presidenta, presidenta, a mí me tiene que decir presidenta, ¿no? O sea, remarcando la estupidez del género. Así que me parece bien que en tu caso sea una restauración de los buenos modos de hablar. Vos sabés que incluso pasó con una senadora, hace una semana creo, que ella le vuelve a decir, presidente, la senadora, y entonces le dice, gracias, gracias señora senador, como para molestarla. Tremendo. Y por ejemplo yo, cuando lo vi es monobloque, así que las notas iban dirigidas a la presidenta del bloque tal, democracia cristiana. Entonces yo le decía, le instruía a la secretaria, vos no me recibís una nota que diga presidenta. Agarrás la nota de la, obviamente, de la presidencia del Consejo Liberante, le tachás la A y le pones una E, así, como para que se la firmás y se la devolvés. Nosotros tenemos que dar una batalla. Y te cuento, ahora ya dirigen la nota a la presidencia del bloque. Entonces se eliminaron la disputa entre las que quieren que le llamen presidenta, presidente y demás. A ver, nos guste o no, digamos, las batallas culturales son en definitiva batallas por las palabras. Las palabras son anteojos frente al mundo, ¿no? La forma en que hablamos es la forma en que pensamos. Y esto lo podemos remarcar con ejemplos muy minúsculos, como el de una vocal, o ejemplos que son un poco más visibles, pero que no representan sino una versión macro de lo que lo minúsculo es. Por ejemplo, hablar de el pedófilo no es lo mismo que hablar de la persona con una orientación intersexual. No es lo mismo que yo diga ese señor tiene una orientación de género intersexual a que yo diga ese señor es un pedófilo. O sea, el impacto psicológico, pero también psicosocial, es otro completamente. Entonces, nuestra cosmovisión, digamos, la visión que nosotros tenemos sobre el mundo se va haciendo en base a palabras. Por eso es que esta gente ha disputado las palabras y a veces nosotros nos podemos tomar un poco a la gracia y creo que hay que tomarlo a veces con humor, porque el humor en muchos casos es muy subversivo. Entonces, hay que tomarlo con humor, pero, digamos, hay que también tener cierto respeto al tema de las palabras y tratar de dar una lucha, por más que nos parezca superflua, porque decimos, es algo minúsculo, es una vocal, ¿qué te molesta? No, 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 atrás de esa modificación, atrás de esa vocal que se cambia, hay todo un armado ideológico que termina impreso y digitando una forma de ver el mundo. Hecho, digamos, esta introducción, porque, perdón, porque, en verdad, no tiene que ver necesariamente con el tema que vamos a hablar hoy, pero sí quiero que la gente conozca antes que nada quién está del otro lado. Del otro lado está, primero que nada, una gran amiga, Nadia Márquez, que, ante todo, digamos, ustedes saben que yo siempre trato de traer a mis vivos gente muy interesante, por lo menos para mí. Es decir, hay un filtro. La gente que me parece muy, muy, muy interesante, hacemos un vivo porque si hay algo que no me sobra es el tiempo. Entonces, no es simplemente hacer un vivo por hacer un vivo. En primer lugar, vos sos muy amiga mía desde hace un buen tiempo, somos compañeros de lucha. Nadia es un... Somos amigos desde un sumario. Decí la verdad. Desde un... ¿Tales? Sí, sí, pero yo ya he tenido varios sumarios. O sea, a ver cómo había sido, a ver cómo fue. Cuando Agustín vino a Leuquén con Nicolás, pasaron varias cosas. Por ejemplo, yo le decía a Agustín, Agustín, trae más libros. Y me decía, llevo tantos. Trae más. Y no nos conocíamos. Y me decía, disculpame, Nadia, por respeto. Y yo le decía, pero nunca vendemos tantos libros, me dijiste. ¿Por qué crees? Y yo le dije, mirá, acá tenemos una escuela. Utilizamos mucho la lectura, toda la gente. Y yo, tal cual. Todo lo que pudiste traer, todo, todo se vendió. Y te dije, viste, si traías más, se vendían. Y bueno, ustedes pasaron por el colegio nuestro a conocer. Hubo ahí un episodio con unas chicas. Y eso terminó sumariando el colegio que tenemos, que tiene tres niveles. Que la verdad, a mucha honra sumariados. Porque nos sumariaron por decir lo que teníamos que decir. Y por mantener la verdad. Así que para nosotros es como una perla en la corona. Vos sabés que yo ya había reprimido esa anécdota. Mirá vos. O sea, fue algo, fue de lo más significativo de aquel año. Que si mal no recuerdo que fue 2018, ¿no? 2018, fines de 2018. Por ahí. Bueno, a ver, para la gente que está de otro lado. Nadia es de una provincia argentina. Porque tenemos mucha gente que es de otro lugar, ¿eh? Nos están viendo un montón de gente de otro lugar. Que está pegada a Chile, ¿no? Es frontera con Chile. Neuquén se llama. Patagonia. Patagonia argentina está pegada con Neuquén. Nadia es una líder pro vida. Su familia tiene un colegio. En ese colegio militaron a favor de la vida. Vamos a ponerlo así. Porque, a ver, era así. Militaron, aparte, con honra y con valentía. Porque las presiones que ejercían sobre ese colegio eran enormes. Y un día, cuando fuimos a dar una conferencia, no al colegio, sino a Neuquén, invitados por Nadia, por su padre, por su equipo, tuvimos un episodio que estábamos conociendo el colegio. No había planificada ninguna charla para los chicos. No había nada. Pero espontáneamente muchos chicos aparecieron en el recreo y nos pedían fotos. Y entonces empezaron a decir, queremos una charla, queremos una charla, queremos una charla. Y se improvisó una charla. Que, no sé, habrán sido 100 alumnos. Y por cinco chicas, digamos, que hicieron todo un escándalo, se tuvo que cancelar la charla. Y, obviamente, todos los medios de comunicación mintieron de una forma descarada con todo lo que había pasado. Dijeron que habíamos violentado a las chicas. O sea, bueno, típico de la prensa argentina. Patética, ¿no? Patética. Así que luego sumariaron al colegio. O sea, metieron al colegio en problemas con el Estado, ¿no? Es esa misma prensa la que vos el otro día me preguntabas. Nadia, ¿por qué no surge todo esto de la jueza feminista y el fallo? ¿Por qué los medios no lo toman? Bueno, es la misma prensa. Y te agrego un dato, por si no te acordás. Salimos del museo, donde teníamos una conferencia en el museo, y después una conferencia en un templo. Salimos del museo escoltados por la policía y o en autos de la policía por ese incidente. Y la verdad que eso fue súper lindo. No sé si te acordás cuando entraste, el auditorio estaba replito y la gente te empezó a aplaudir con Nicolás. Fue muy lindo. Bueno, tenemos el sumario todavía. Pero, pero, perdón, perdón, perdón que subo un dato más, porque, digo, me van cayendo algunos datos que son importantes. Cuando estaba Nicolás dando su conferencia, yo ya había dado mi parte, yo estaba sentado, no sé si te acordás que empezaron a arrojar piedrazos contra las puertas del lugar, por eso es que la policía llegó, porque estaban tirando piedras contra las puertas que eran de chapa del auditorio de ese museo, de la parte de atrás, y por eso es que tuvimos que ir después escoltados con la policía y toda la cuestión. Y nada de eso salió en los medios, ¿eh? Nada. ¿Vos te imaginás que nosotros fuéramos a tirarle piedras a un auditorio donde hay una feminista que está dando su charla? Un escándalo. Ahora, dentro de todo ese marco, después yo termino involucrada en política, imagínate la piedra en el zapato que soy para esa ideología. De hecho, en el Consejo Deliberante de Neuquén logramos sacar una ordenanza de la creación municipal del Día del Niño por Nacer el 25 de marzo. El planteo, me apoyaron gente que estaba a favor del aborto y gente que no, si no, no llegábamos. Pero el planteo era, desde la biología, el Niño por Nacer existe. Desde las ciencias jurídicas, así está reconocido, hicimos un repaso. El Código Civil. Y entonces dije, el Niño por Nacer... El nuevo Código Civil. Después, si lo queremos matar o no, es otra discusión. No es la discusión de este día, dijimos. Y bueno, finalmente lo logramos. Así que bueno, fue interesante. Y es esa misma prensa la que no toma el caso que salió también en estos días. Mirá, justamente ahí están consultando. Ahí ponen, lo conoce a Mariano Mancilla, ponía a mi amiga Mariana Conte. Pero ya vamos a ir a eso. Lo que yo quería destacar eran dos o tres cosas. Nadia, líder pro vida, terminó ocupando la función de representar a gente de Neuquén, elegida popularmente en elecciones en el Consejo Deliberante. Eso yo creo que entraña, digamos, todo un ejemplo que yo quiero que la gente lo tome. Porque está la idea de, bueno, no, el movimiento pro vida políticamente no logró nada. A ver, políticamente vamos a ser sinceros. Hemos logrado casi nada. Pero ese casi no es totalmente nada, por ejemplo, como el tuyo, por ejemplo, ¿no? O sea, que te metiste en política, que de la militancia social pro vida pasaste a representar a la gente pro vida de Neuquén. Y bueno, sos un ejemplo a seguir para muchas personas. Y en estos vivos siempre se ha hablado mucho en términos teóricos, que bueno, por ahí es lo que yo trato. Pero del otro lado esta vez estamos con la práctica viva de la política, de la arena política. Ahora sí, vamos, claro, Nadia es de Neuquén, ¿ok? Importante que la gente sepa. Hace poco la gente del otro lado también sabe que, yo saqué una información que no se había hecho pública todavía, que era un, digamos, un acta de donde una jueza de Neuquén, feminista, la jueza feminista yo diría más conocida de Argentina, es muy conocida porque los medios de comunicación la celebraron masivamente, todos, ¿eh? Clarín, Página 12, Infobae, La Nación, TN, todo el establishment multimedia de Argentina, sin importar el color ideológico en estos temas, son todos los mismos. Así que la celebraron por igual porque escribía sus fallos con lenguaje inclusivo y en uno de ellos había escrito, de una forma media rebuscada, típico de Machirulo. Esa misma jueza de Neuquén, de donde es Nadia, hace algunos días nada más, más precisamente el día 22 de abril, con sede finalmente, resuelve la prisión domiciliaria a un violador que había violado durante prácticamente media década a su propia nieta desde que ésta tenía siete años. Siete años de edad, la violó sistemáticamente y con la excusa del coronavirus, un tribunal de impugnación le da la prisión domiciliaria, pero reenvía el caso a la jueza Leticia Lorenzo para que termine de resolver en función de dos condiciones. Número uno, cómo surge, cómo da un informe socioambiental que se ordena hacer, es decir, cómo está dispuesto el domicilio, quién vive allí, cuáles son las condiciones de seguridad, con qué parientes va a estar, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la segunda condición era la disponibilidad de las pulseras o tobilleras electrónicas. El informe dice que hay cinco menores de edad viviendo en ese domicilio y que no hay pulseras electrónicas y la jueza feminista que habla en lenguaje inclusivo, que dice típico de Machirulo, le concede, sin embargo, resuelve darle la domiciliaria ese mismo día 22 de abril. Entonces, dijimos con Nadia, bueno, vamos a hablar de esto porque Nadia es de Neuquén y tiene, bueno, información muy buena seguramente. A ver, hay algunos datos que creo que son importantes. Primero, la verdad es que hablan de, oh, hay una jueza muy reconocida. Fue reconocida por escribir típico de Machirulo. Expresión que se le refirió a un fiscal. Me parece que, a ver, a nadie, para mí es totalmente inapropiado porque denota una cuestión ideológica. Vos podés expresar lo mismo, vos podés decir, eso es una conducta del machismo, por ejemplo. Pero ya el escribir típico de Machirulo denota, digamos, un grado, una levosía ideológica que no debería tener un juez. Te cuento un caso de Neuquén también. Una abogada penalista, se llama Nadia Cubató, la conocí en una causa penal. Yo quiero decirles que no es lo que yo hago, penal, pero en esa oportunidad hice una causa penal. ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada de profesión, pero no me dedico a penal. Ella concursó para ser defensora, y cuando su pliego que ganó llegó a la legislatura provincial, especialmente los diputados del oficialismo, fíjate esta contradicción también, los diputados del oficialismo no aprueban su concurso porque ella se había identificado como abogada feminista. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, usted no va a poder defender a un hombre acusado de violar a una mujer porque usted ya estableció que usted tiene una perspectiva, por ejemplo, en eso. La perspectiva de género, la ideología de género, y se autodefinió como feminista. Y acá tenemos una jueza que se autodefine como feminista, un consejo de la magistratura que ha avalado eso por acción o por omisión, avaló esa circunstancia de este trato para con otro colega, y obviamente una jueza que no tiene, no requiere, no tiene, digamos, un requisito esencial para un juez, con un juez que es ser imparcial y poder resolver. Pero te doy un dato más de lo que dijiste. Esa casa a la que tenían que hacer el informe ambiental nunca fueron, lo único que hicieron fue chequear que exista el domicilio. Exacto. Dice que el informe está basado en lo que el que tenía que hacer el informe habló por teléfono con la pareja del violador. O sea... Sí, sí, sí. Perdón, perdón, que es una chica que tiene 41 años, si mal no recuerdo. ¿40? La pareja, a ver, el tipo tiene 70. 69. Su pareja tiene creo que 40, 41 más o menos. Llamaron, o sea, digamos, a ver, yo no quiero estigmatizar a nadie, la diferencia de edad, no quiero que nadie del otro lado se sienta mal. Pero si la relación sentimental te impide ser objetivo con lo que das, sea la edad que tengas. Claro, viste, pero, digo, una chica de 40 años que tiene, digamos, a su pareja de 70 años que está condenado por haber violado a su nieta de 7 años. Bueno, digamos, si vamos sumando, me parece, yo no le daría, digamos, a un sobrinito a esa mujer para que me lo cuide, ni siquiera 5 minutos, ¿no? A ver, mujer que está en ese domicilio con un niño de 11 años, a ver, tiene como varios departamentitos, hay 5 menores de edad, pero en esa misma casa donde estuvo el señor, hay un niño de 11 años, que lo que le dicen es, no puede quedar a cargo del niño, y que la mujer en todos estos días de COVID no pensaba bañarse, porque si, a ver, no puede quedar al cuidado del niño, la mujer no se bañaba, iba a hacer pis con el niño, no entiendo, o sea, ¿cómo hace que no iba a comprar? Entonces, en aislamiento el niño no podría haber subido a la casa de arriba mientras ella salía a comprar, ni irse a la de atrás, porque estaría incumpliendo, o sea, no tiene lógica ni siquiera de lo que estamos viviendo ahora. Y otro dato, la misma casa donde violó sistemáticamente a la nieta, desde los 7 hasta los 11 años. Lo único que salió de esta joven, digamos, por los medios clásicos de comunicación, ella dijo, le dan a él el beneficio de la prisión domiciliaria, creo que, quiero decirles esto, es un beneficio, le dan el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, perdón, a mí no me gusta decir malas palabras, pero la tengo que decir una. Dale, 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 estamos libres, dale. Cuando dice, le dan el beneficio de la prisión domiciliaria por la edad, cuando él se cagó en mi edad y me violó. O sea, ¿se entiende? Hay un juez, de apellido Trincheri, el Tribunal de Impugnación está compuesto por tres jueces, uno de ellos es de apellido Trincheri, y salió incluso en el diario diciendo, tengo, dice, resolví lo que es justo, tengo la conciencia tranquila. Yo le contesté, o sea, justo sería que no la viole, justo sería que el hombre pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, pero que cumpla los años, justo sería que el Estado proteja a ese adolescente. Y yo doy una opinión personal, eso no es tener la conciencia tranquila, eso es no tener conciencia. Efectivamente. Mire, hay gente que se está conectando, ya tenemos casi 700 personas del otro lado, y consultan de qué estamos hablando. Voy a hacer una síntesis nuevamente muy rápida para poner al tanto. En Neujén, una jueza feminista muy conocida en Argentina, hiperpromocionada por todos los diarios, a pesar de ser una jueza, digamos, de un nivel inferior dentro de la jerarquía judicial, es hiperpromocionada por todos los medios de comunicación porque escribe sus fallos con lenguaje inclusivo, y en uno de ellos escribió típico de Machirulo, se volvió un ícono del feminismo, la invitan a dar conferencias, talleres de formación, seminarios, la alaban sistemáticamente todos los grupos feministas, es un ícono. Esta misma jueza es la que termina de resolver una prisión domiciliaria para un violador, enviándolo a su casa, casa donde viven cinco menores de edad, y ni siquiera le pone una tovillera electrónica para controlar que no viole la disposición domiciliaria, el espacio domiciliario. El tipo efectivamente la violó dos veces, o sea, salió de la casa a dar una vuelta por el barrio como si estuviese, como si fuese un vecino más, digamos. Y además se contactó telefónicamente con la nieta que había violado, ¿no? O sea, llamó telefónicamente a la nieta. Todo esto es, en gran medida, obviamente, en primer lugar, la responsabilidad de ese tribunal, cuyos jueces dicen tener la conciencia tranquila, pero además esto pesa también sobre la conciencia, o mejor dicho, la inconsciencia, de la jueza feminista que mucha militancia, con el lenguaje inclusivo, muy open mind, pidiendo cupo trans para el poder judicial, escribiendo típico de Machirulo en sus fallos, pero a la hora de la verdad dejaste a un violador en una casa con cinco chiquitos, ¿eh? Y lo expusiste a que vuelva a contactarse con su víctima. Ahora bien, yo quiero sumar una cuestión más, que es esta. Ninguna feminista dijo absolutamente nada. Los que levantamos la voz fuimos las personas pro vida, las personas de la derecha, además, en Argentina, los que somos supuestamente anti-mujer, los que somos anti-derechos, fuimos los únicos que levantamos la voz contra no solamente este violador que lanzaron a las calles, sino contra las decenas de violadores que dejaron en las calles, sin que ninguna feminista diga absolutamente nada. Y de incluso más. A mí hubo un neuquino que es diputado nacional... Es diputado provincial. Ah, provincial. Yo pensé que era nacional. Ok, ok. Que se llama Mancilla, Mariano Mancilla, y está en el bloque kirchnerista, ¿no? Y este tipo salió en defensa de la jueza diciendo que yo además había atacado cobardemente, no sé por qué había eso, pero bueno, digo, cuando nadie dijo absolutamente nada, el único que dijo algo fui yo, digamos que muy cobarde no debo haber sido, y el tipo dice que yo ataqué cobardemente a la jueza con toda información real, porque yo siempre pongo los documentos en la mesa, y que además ataqué cobardemente a la prensa. Voy a ponerlo con todas las letras tal como yo lo pienso. Yo creo que la prensa de Neuquén es una basura total. Son una manga de mercenarios políticos, son una lacra, una basura humana que no tienen ética periodista. Merecen lo peor, son una basura humana. No tengo ningún problema que Mancilla haga su video nuevamente, me importa un bledo. Por suerte yo no dependo de nadie, no tengo jefes políticos, no tengo ningún financista que me esté bajando línea, así que soy libre de decir lo que se me canta. Quienes no son libres de decir, quienes no son libres de informar, son la basura del 90% del periodismo de Neuquén, que no dijo absolutamente nada de lo que esa jueza feminista hizo. Le dedicaron semanas de notas publicitándola cuando ella había lanzado estos fallos con lenguaje inclusivo, típico de Machirulo, todos festejándola, y ahora que deja un violador en su casa con cinco menores de edad, sin pulsera electrónica, nadie dijo nada, nada de nada. Bueno, en sesión, en el Consejo Deliberante, yo lo hablé de esto, conté, dije, ¿de qué sirve? Que es uno de mis planteos, seguramente de tuyo, digo, ¿de qué corno sirve hablar con E, como si fuésemos tarados, hablar con E, con O, con A, y todas esas estupideces que hacemos, si después en la práctica no estamos defendiendo a las mujeres? O sea, no solamente que no sirve para defender a problemáticas reales de las mujeres, que existen, sino que encima, además de que no sirve, es solamente hacer una pantalla, ¿viste? Es como poner un cartel, pero en el fondo ser totalmente contradictorio, y acá lo vemos justamente. Te cuento, yo lo dije en sesión, y hay cuatro, por lo menos, concejales, mujeres, que no dijeron nada, todas con el pañuelo verde, o el pañuelo verde, y no dijeron nada de eso, no dijeron nada. Entonces, eso es como más, pero me dejás contarte un caso que estuve... Sí, sí, Darán. ...que te mandé, pero hay otra sentencia que me llegó, porque claro, la gente empieza a mandar información, la pedí, hablé con un abogado que participó en otra causa, le voy a llamar P para no exponer a la persona que en definitiva quedó en libertad, pero era el caso de varios hombres, no recuerdo si cinco, por lo menos, y una mujer que mataron a una mujer embarazada. Esta mujer, y se lo voy a leer, tengo acá la sentencia del Tribunal de Impugnación, en el... Acá tenemos juicio por jurado, depende de cada provincia cómo lo tiene, a esta mujer la encontraron culpable, la encontraron culpable como partícipe secundario de este delito que era... Mirá, lo tengo acá, no quiero leer exactamente, era homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con aborto, porque la joven que mataron está embarazada. Ajá. En este fallo de primera instancia interviene la misma jueza. Leticia Lorenzo. Sí, un error grave, grotesco, que tienen eso y que lo reconoce, no lo digo yo, no lo estoy marcando yo como un error, lo reconoce el Tribunal de Impugnación que finalmente, escuchen, termina absolviendo de culpa y cargo a P, a la mujer, a la única mujer que estaba involucrada del delito del que fuera declarado culpable el carácter de partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con aborto. Aborto que ella milita y lo dice de manera expresa. Entonces, tenemos esta sentencia donde no voy a entrar mucho en tecnicismos para no aburrir a la gente, pero que, pero que básicamente tiene un error de tipo penal. Ustedes saben que en general en penal se le llama tipo penal que es lo que expresa la conducta y el grado de participación de la conducta. esta jueza la imputa por partícipe secundario y cuando le explica al jurado de enjuiciamiento sobre cómo es lo que se le está imputando para que ellos tengan y resuelvan en base a eso, se lo explica de manera equivocada porque en vez de explicárselo como partícipe secundario, se lo explica como encubrimiento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega, cuando recurren esta sentencia, obviamente el jurado del tribunal de impugnación dice, miren, es cierto, acá hay un error en la imputación y en la explicación sobre el hecho y como no se puede volver a juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, la única mujer que estaba imputada en este homicidio agravado en concurso con aborto quedó libre. Yo me permito preguntarme ahora si fue un error involuntario es un grave error de una juez de garantías tener ese error. Y también me permito hoy dudar, decir, ¿fue involuntario? ¿fue involuntario? O acá hay una ideología que no le permitió ser objetiva en la imputación. Y vuelvo, es tremendo, es tremendo lo que justamente menciona menciona este tribunal donde específicamente dice este, mire Leo, este error en la instrucción del derecho provoca una lesión irreparable en la condena que se le puso a pe... la instrucción del derecho la hizo la jueza feminista. Ok, a ver, como para que la gente del otro lado le dé un cierre, digamos, lo voy a sintetizar al máximo. Un grupo de personas asesina a una mujer que estaba embarazada, ¿ok? ese grupo de personas va a la justicia pero la jueza Leticia Lorenzo a una de estas personas que participó activamente del asesinato sin embargo la juzga bajo otra figura penal, bajo otro tipo penal y eso le termina significando, digamos, una libertad en comparación con las otras personas juzgadas. Con lo cual esa asesina por ser mujer hoy está libre sea por un error voluntario o involuntario eso no lo sabemos pero yo también dudaría digo, justo el error fue en el caso de la mujer, ¿no? Interesante. A ella se la juzgó como se le llama partícipe secundario pero cuando la jueza lo explica como si fuese un encubrimiento que era la figura que tendría que ella haber utilizado desde el principio un encubrimiento y entonces ¿cuál fue el encubrimiento? Les cuento aparte para que vean lo atroz porque no es un encubrimiento de su... El encubrimiento lo dice específicamente ella ejecutó conductas tendientes al ocultamiento de la participación criminal de los acusados ¿qué hizo? Uno, se deshizo deliberadamente de un acolchado utilizado por los acusados en la comisión del hecho o sea, el acolchado que se había utilizado para matar a la joven con los restos de ADN ella lo eliminó y segundo, al día siguiente junto a otro llevó a la Renault Tangu al lavadero al chino para eliminar así las evidencias que había quedado en la misma esta mujer que ocultó esto quedó libre ¿por qué? por un error técnico de esta jueza o sea, no solamente estamos frente a una jueza que libera que manda a su casa un violador con cinco menores sino que además estamos frente a una jueza que ha beneficiado a una asesina de otra mujer que estaba embarazada bueno digamos que ya se le va sumando el prontuario ahora fíjate qué interesante porque la gente está reaccionando digo, acá tenemos como 700 conectados y mucha gente se ha enterado de estos casos afortunadamente gracias a las redes sociales y mucha gente le ha escrito a esta jueza por Twitter le han dicho de todo yo creo que es buena hora la gente paga esos sueldos con sus impuestos la gente tiene derecho a hacerle saber a los servidores públicos si son una basura o si su sueldo está justificado un servidor público que te manda a la casa a un violador o que comete este tipo de errores técnicos supuestamente errores por no decir algo adrede bueno merece que la gente le haga saber lo que piensa de ellos ahora vuelvo a lo anterior ningún medio de comunicación informó absolutamente nada y esto no es algo que estamos hablando nosotros ahora acá entre amigos que no se sabe fue tendencia todo un día feminista libera violador ese hashtag fue tendencia durante yo te diría no sé 18 horas por lo menos en el primer lugar de la argentina estaba toda la gente hablando de esto ninguna feminista habló de esto cosa que era esperable porque sabemos que no defienden a la mujer sino que defienden a una ideología y esa ideología está encarnada en ciertas personas y en argentina está encarnada por ejemplo en esta jueza entonces pegarle a esta jueza era socavar al movimiento feminista entonces bueno mejor exponer una niña con su abusador antes que decir esta jueza ha hecho este horror pero lo que sí yo creo que a ver yo esperaba algo y quizás yo haya sido un poco naif pero yo esperaba que los medios de comunicación tomaran el caso para mí era tan alevoso era tan alevoso el caso que yo estaba seguro que los medios de comunicación no iban a tener más remedio que tomarlo no hubo nadie no hubo uno solo mirá que lo estuve monitoreando lo estuve monitoreando todos estos días salvo medios muy chiquitos muy de microclima páginas web muy de microclima los medios de comunicación no tomaron información esta información solamente corrió a través de internet ¿cómo podemos explicar esto? ¿cómo funcionan los medios por ejemplo por empezar en Neuquén? Bueno yo no salgo nunca imagínate pero a mí nunca te cubre nada no a mí me han pasado cosas alevosas por ejemplo acá en Neuquén hubo una toma muy grande muy grande y un diario lo menciono porque se sabe se llama LM Neuquén la mañana de Neuquén sacó un titular diciendo Márquez apoya las tomas a ver no es que hablamos y me entendió mal nunca hablé con el diario nunca hablé entonces es tremendo ahora también es cierto que hubo una resolución el viernes a la noche del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén donde le da la razón a Agustín en el razonamiento donde le da la razón al doctor Oneto donde me da la razón a mí y a Mor que estamos hablando de este tema y termina anulando el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación y dice que esta nulidad se extiende a la resolución de la doctora Leticia Lozano justamente por estos puntos y dice a ver ella puede haber hecho dos cosas una decir atento a que el previo del Tribunal de Impugnación no está cumplido el informe es inadecuado no hay listo queda sin prisión domiciliaria o no resuelve pero lo que hace es enviar esa información y se la envía de nuevo al Tribunal de Impugnación es decir ella no solamente que no es que simplemente notifica como dijo el diputado Mariano Mancilla ella resolvió y resolvió en contradicción con justamente el Tribunal de Impugnación que había dado una orden y resolvió no porque estaba obligada resolvió porque quiso ella quiso resolver eso porque lo podría haber mandado gracias a Dios tengo entendido o al menos mencionan que se dispuso que inmediatamente vuelva a la cárcel este este violador pero bueno ahora luego luego de varias semanas o sea digo con el peligro que eso significa no solamente para los cinco menores que viven ahí sino para el barrio o sea este tipo salió al barrio a caminar como Juan por el barrio como un vecino más poniendo en riesgo a la comunidad a ver si nosotros encerramos a los criminales y sobre todo por ejemplo en el caso de los abusadores sexuales no es simplemente por castigar el castigo es importante ojo está toda esta teoría de que no no hay que castigar para mí es importante el castigo pero además es una cuestión de prevención estos tipos no pueden estar sueltos ¿por qué? porque pueden volver a hacer lo mismo así de simple y eso lo dice el mismo informe el informe ambiental el socioambiental dice que por el peligro que implica que esta persona esté con menores papá 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 que no es recomendable que tenga con menores a su cargo pero mándenlo a la casa o sea no hay congruencia entre lo que se dice entre los elementos y lo que se hace por eso te digo esto que vos decís es fundamental porque porque el informe lo decía está diciendo no puede estar con menores a cargo y en plena a ver en plena pandemia en pleno aislamiento argentino ustedes recuerden que acá en Argentina no sé a diferencia de otros países o sea tenemos todavía total se van liberando determinadas determinados trabajos pero pero el común y el genérico hay aislamiento total y te cuento algo en Neuquén a partir de las 8 de la noche por un decreto del gobernador no se puede circular directamente por nada y los dos tampoco cero no hay supermercados no hay nada entonces estás diciendo estás metiendo un violador que puede como vos decías reincidir en la conducta en una casa donde los niños no pueden salir donde no tenés manera aún aunque hubieses tenido una la tobillera ¿cómo cómo sabes si él subió a la casa de arriba con los otros nietos o fuera de la casa? donde no se fue a chequear ni siquiera el domicilio por dentro además donde aparte digo un informe socioambiental yo yo no soy abogado por eso justamente digamos lo que me interesa es más bien tu palabra la de Oneto que en su momento también le pedí que me que me ayudara con un video etcétera pero yo supongo que un informe socioambiental no estriba sencillamente en ver la disposición no sé de las habitaciones yo supongo que también uno tendrá que recabar por ejemplo el estado psicológico de la gente que allí vive no lo sé hablo desde la ignorancia pero por ejemplo si yo voy a meter a un violador que tiene 70 años con su pareja que tiene 40 y con 5 niños me parece que un informe socioambiental tendría que incorporar también y lo digo desde la ignorancia no sé quizás estoy diciendo algo que nada que ver pero supongo yo que tendríamos que también saber quién es esa pareja de 40 años qué tan bien de la cabeza está digo porque si esa pareja es la que va a cuidar a 5 menores de edad que viven ahí del monstruo que están metiendo en la casa este y todo eso no se hizo simplemente se fue a confirmar a ver si existía el domicilio se miró un poco desde afuera incluso la licenciada que expone como digamos de qué trata este informe lo dice clarísimamente no entramos a la residencia simplemente nos acercamos y miramos afuera es increíble o sea eso es la justicia argentina te doy un dato los 5 menores no están a cargo de esta señora esta señora es como que hay tres casitas digamos una arriba una abajo y otra en el fondo entonces ella está con uno de los niños pero está una hija del violador que tiene dos hijos menores de edad y un hijo del violador que tiene dos hijos más es decir no es que solamente está con niños con menores de edad él violó a su nieta mira aunque no coincido con lo que voy a decir pero vamos a hacer el planteo violó a alguien violó a un desconocido violó al hijo del primo del tío no no violó a su nieta y a dónde iba a ir iba a estar en la misma casa que violó la nieta en el mismo inmueble porque es un solo inmueble con cuatro nietos o sea no es que violó a un desconocido y ahora está con su familia ¿qué te hace pensar a vos que si no violó a uno de los nietos no va a violar a otro? y encima un pedófilo o sea un violador de niños que lo vas a meter con niños ¿no? bueno en fin perdón o sea yo te quiero insistir con algo no quiero digamos de alguna forma incomodarte pero me interesa saber por qué por ejemplo vos nunca salís en los medios de comunicación de Neuquén y por qué digamos yo conozco a la gente de LM Neuquén a mí me hicieron una nota fue una experiencia bastante desagradable porque era gente desagradable en el sentido de sus formas el trato yo he tenido notas con gente de izquierda pero que bueno bien hablamos un rato gente amable o sea me da igual no es que yo espero solamente dar una nota con una persona que piense como yo de hecho creo que el 90% de las notas que yo he dado en mi vida han sido con gente de izquierda pero sí me acuerdo puntualmente que vinieron dos periodistas de este medio y eran bastante desagradables muy desagradables yo sé que a vos no te cubren nada sé que estás también muy marginada por estos medios y sé que en este caso han apoyado totalmente por omisión a la jueza ¿qué vínculo hay entre los medios de comunicación de Neuquén y la política? Mirá a mí me gusta que la gente saque sus conclusiones yo les doy datos y que la gente que la gente saque las conclusiones primero bueno obviamente en la política muchos pagan por publicidad cosa que yo no hago ahí ya arranqué con número 10 después a mí lo que me extraña es que hay notas que son noticias que son importantes para la ciudad por ejemplo el debate que fue para la ordenanza el 25 de marzo día del niño por nacer no lo sacaron porque no quieren no quieren tienen para mí a ver tienen una perspectiva ideológica entonces informan desde esa perspectiva el diario por ejemplo Río Negro incorporó una editora de género es una mujer que mira todas las noticias para poder ver si no hay algún error en la comunicación y que el vocabulario y que bla 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 sea con una perspectiva de género a ese punto estamos en los medios de acá pero por ejemplo se los hago fácil para que no crean que es algo personal nosotros estamos pegadas a la ciudad y política es la de la causa del doctor Rodríguez Lastra sí escucharon que algún medio diga que en el juicio la psicóloga reconoció que tenía información que la joven que había ido a abortar que finalmente no abortó interrumpió el embarazo pero no abortó que no es lo mismo quería recuperar al niño que tiene dos años debe estar para tres años a ver eso sería una notición para los medios de comunicación total perdón perdón Nadia para que la gente que no es de Argentina conozca el caso Rodríguez Lastra es un médico que no es creyente de hecho no sé hasta qué medida él estaba a favor del aborto perdón es ateo es ateo y no era objetor de conciencia en ese momento no era objetor de conciencia y al tipo le viene un caso de una chica desangrándose grupos feministas tengo entendido le habían dado misoprostol con un embarazo muy avanzado fíjense todo esto no ha salido por los medios de esta forma pero así fue le dieron las animales pues son unas animales le dieron misoprostol cuando el embarazo ya tenía tengo entendido unos seis meses más o menos ¿no? sí tenía casi 22 semanas de gestación y le dieron un hospital a ver el hospital un hospital público derivó a la joven la puso en contacto con un grupo llamado La Revuelta un centro clandestino para hacer abortos en la ciudad de Neuquén militante del feminismo sí se archivó la causa directamente se archivó la causa entonces a ver evidentemente hay una ideología que siguen entonces publican lo que quieren que no estaría mal pero no digan que son medios objetivos en este tema díganlo nosotros damos propaganda a esto perfecto pero no no son medios de comunicación no son medios de información son medios de propaganda ¿entendés? y en el caso en el caso de este médico digamos cuando le llega a esta chica con casi seis meses de gestación el tipo dice no yo no puedo proceder a hacer un aborto porque médicamente la voy a matar porque además el niño ya tiene un grado de digamos que puede vivir fuera del útero materno y de hecho interrumpe el embarazo en el sentido correcto de la palabra que es permitir la vida por fuera digamos del proceso de gestación dentro de la madre ¿no? entonces ese niño ¿perdón? pero no mata al bebé ese es el punto claro no mata al bebé no mata al bebé que es lo que querían las feministas entonces a este médico digo se salvan las dos vidas se salva la vida de la mujer la vida del hijo el hijo hoy creo que tiene tres años ¿no? tres años tres años se lo dan adopción se lo dan adopción y al médico le meten todo un proceso judicial en lo cual lo declaran culpable le quitan la matrícula y ahora por lo que vos me comentás un dato que yo no tenía pero por eso lo estoy intentando refrescar es que la psicóloga tiene datos de que la madre quería reencontrarse con el hijo con el hijo que finalmente no se abortó ¿es así? es más dijo yo nunca firmé la adopción dijo la joven entonces a ver lo que quiero decir es fíjense los datos importantísimos que no lo reflejaron en los medios de comunicación no lo reflejaron no dijeron dicen todo el tiempo los titulares era Rodríguez Lastra impidió un aborto legal pero nunca dijeron que la joven llegó con 39 grados y medio nunca dijeron que la joven tenía leucocitosis examen en un laboratorio donde decía que tenía 17.000 glóbulos blancos donde lo normal sería unos 12.000 ella tenía 17.000 y no dijeron que tenía taquicardia cuando el promedio debería ser de hasta 90 por minuto ella tenía 110 ella tenía 3 de los 4 indicadores de procesos infecciosos no según Rodríguez Lastra no según los Provida no según Nadia Márquez según el protocolo de atención de abortos no punibles de la Organización Mundial de la Salud del año 2015 que era el que estaba vigente en ese momento entonces evidentemente hay una ideologización en los medios de comunicación y no creo que Neuquén sea la excepción vuelvo a decir son medios privados cada uno informa lo que quiere mi único reproche es que no digan que son que no digan que son objetivos porque no están siendo objetivos en la información que transmiten están haciendo propaganda en algunos temas y en otros se informarán pero evidentemente en lo que tiene que ver con la discusión Provida son totalmente propagandísticos y a mí a mí me gustaría saber digamos a qué obedece tanta militancia o sea más allá de sesgos ideológicos yo tiendo a sospechar que también puede haber una linda cantidad de plata atrás sobre todo cuando uno revisa en qué usan las platas las ONGs abortistas que financian multimillonarios que todos conocemos sus nombres a esta altura es decir cuando uno por ejemplo va a Open Society de George Soros que ha invertido más de 15 billones es decir con B billones es decir más de 15 mil millones de dólares en todo este tipo de causas uno va a encontrar que una porción enorme de ese dinero ha ido a medios periodísticos o cuando uno va por ejemplo a la Ford Foundation va a encontrar que la Ford Foundation está financiando a través de la Universidad de Columbia un proyecto periodístico que se llama Transnacionales de la Fe que básicamente consiste en financiar grandes medios de comunicación de América Latina para que ataquen a las iglesias evangélicas por ejemplo y para que militen el género el aborto y demás yo creo que nosotros podemos hacer cosas sin embargo al respecto podemos dar a saber que sabemos y eso ya me parece que es importante darles a saber que sabemos que no están informando sino que están desinformando y repudiarlos siempre que sea necesario hacerlo y lo otro que es muy importante para todos los que estamos los casi 700 personas que estamos acá nosotros estamos en un círculo un poco vicioso que yo le comparto a Agustín Agustín me comparte a mí pero nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el link de lo que dijo por ejemplo Agustín de las cosas feministas y entrar a los diarios a los portales de noticias y ahí pegárselos en los comentarios porque ellos no los están sacando entonces está bien que lo compartamos pero creo que tenemos que ser más militantes más combativos tenemos que meternos si no nos quieren escuchar vamos a hacernos escuchar ¿se entiende? o sea tomar eso y meternos en los diarios nacionales por ejemplo en Argentina tenemos claro y en la nación página 12 metamos el comentario ahí aunque nos bloqueen a mí la gente me dice Mariano Mancilla me bloqueó Mariano Mancilla mañana hago un vivo con él a ver qué nos dice entonces dice Mariano Mancilla me bloqueó bueno decíselo mañana le digo yo porque me parece que tenemos que empezar a dar una lucha como vos decías en las ideas en el vocabulario pero también en los medios de comunicación me sorprende o mal digamos me preocupa estos mensajes de a causa de los fake news empezar a censurar información de redes sociales porque el bastión que a nosotros nos queda son nuestras redes sociales particulares y ahora dicen bueno mira yo quiero sí a ver lo que dice Nadia me parece fundamental porque ni siquiera es un costo significativo para nosotros es decir tener redes sociales es gratis todos ustedes la tienen se pasarán muchas horas o muchos minutos por día mirando a ver la historia de este perrito y este gatito y reenvío el meme de no sé qué cosa bueno ese tiempo no digo que no lo hagan pero digo podemos también usar tiempo para una militancia cibernética que puede consistir en esto a ver tenemos información que no hace falta que sea mía Nadia puso el ejemplo mío pero puede ser un video de Danan un video de Oneto un video de Márquez una noticia sobre una declaración de Nadia como por ejemplo lo del 25 de marzo y nosotros mismos ya que vemos que los periodistas no quieren informar estas cosas meternos en los propios muros de los medios de comunicación y de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación y asediarlos ¿qué significa asediarlos? no solamente pegar uno sino insistentemente pa, pa, pa le vas metiendo el link ¿por qué no sacas esto? ¿por qué no informas a la gente? ¿por qué no tenés ética periodística? ¿por qué no cumplís con tu rol social? ¿por qué manipulas? digamos no nos cuesta nada no tenemos que donar dinero no tenemos que pagar una aplicación especial para hacer esto es gratuito todos tenemos nuestras redes sociales la usemos también con compromiso político nos quedan cuatro minutos Nadia, nada más yo acabo de leer ahí que mañana tenés un vivo con Mariano Mancilla ¿puede ser? sí, sí eso te decía les cuento porque les voy a contar mañana que él me escribió por privado un poco como queriendo explicarme su postura como yo no soy como ellos porque vieron que hacen eso te sacan una noticia y vos querés decir algo y te ocultan yo le dije bueno lo que vos quieras decir le digo si querés yo el vivo lo hago igual obviamente le digo pero si querés el martes hacemos un vivo y contás me contó que él en realidad no es feminista bueno algunas cosas más que las va a contar espero que las cuente mañana a ver qué dice pero entonces le dije bueno dale hacemos un vivo vos contás lo que quieras contar y la gente te dirá lo que lo que quiere decir y bueno yo también obviamente incluso le dije él me dijo que la discusión del feminismo era algo que se tenía que dar entre mujeres eso era lo que él pensaba yo le dije que no que no era lo que pensaba si el feminismo lo debatimos entre mujeres la política de niños hablamos con niños y qué hacemos con los muertos lo tienen que resolver los muertos o sea eso no tiene lógica a ver Nadia yo creo que si él cree que la discusión de feminismo se tiene que dar entre las mujeres es la forma que él tiene de evitar ponerse a estudiar o sea de alguna forma es como no bueno esta materia es para vos hace el trabajo práctico vos yo me evito a estudiar entonces digo que la perspectiva de género es algo contra la xenofobia como dijo en su video recientemente lo que a mí me gustaría sí saber es que nos ilustre un poco sobre el código penal de Neuquén eso la verdad si vos podés comentarle a ver que nos ilustre un poco a ver en qué consiste el código penal de Neuquén estaría fantástico yo no me enteré pero bueno mucha suerte con mi amigo Mariano Mancilla a ver qué tiene para contarnos sobre este caso que él había dicho que era totalmente falso era tan falso que ahora cuando se revoca la domiciliaria en un reciente fallo se acusa que la jueza Leticia Lorenzo no hizo bien su trabajo es decir finalmente quienes habíamos tenido razón éramos nosotros pero bueno él getonio como decimos los argentinos getonio de más diciendo que yo era un mentiroso que todo lo que yo decía era mentira no no estábamos hablando con documentos en la mano a tal punto que la jueza ni siquiera salió a decir nada porque se ve que anda con cola de paja también mañana a las 19 horas lo pueden ver en Instagram Nadia J. Márquez y bueno le preguntan lo que quieran algunos me decían algunos provienen sin Nadia cómo lo vas a sacar yo soy como el resto le digo para mí el debate hay que darlo y si está la oportunidad para que él explique y yo le diga lo que pienso o sea no es que las dos cosas por supuesto no puedo hacer con el resto lo que me quejo que hagan conmigo así que bueno vamos a ver qué surge qué surge muy bueno cogieron datos interesantes porque él dijo yo sé de lo que pasó Agustín en una escuela no sé qué con unas adolescentes le dije mira nada más dejo de la realidad porque eso pasó en la escuela nuestra así que le digo a mí me consta pero bueno vamos a hablar todo a qué hora Nadia a las 19 horas argentinas 19 horas de Argentina bueno síganla Nadia súmense mañana comenten en el vivo seguramente Don Mancilla va a estar muy encantado de recibir sus gratos comentarios hemos llegado a la hora y esto va a cerrar en cualquier momento yo te agradezco muchísimo Nadia la comunicación gracias Agustín como siempre un gusto charlar y compartir la militancia provida animar a toda la gente a que le meta con todo en redes sociales que no deje pasar una que las peleemos todas porque esta batalla es por nuestros valores un abrazo también a todos los que estuvieron del otro lado y gracias por seguirnos y bueno que sigan bien y no se olviden de militar a través de las redes sobre todo en tiempos de cuarentena saludos a todos chau Agustín chau chau besos chau 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 Gracias.